Sí, es correcto. Han sido aplazadas para el mes de abril, 17 de abril del año entrante en cuanto a las elecciones y en cuanto al reempadronamiento que se debía hacer siempre 30 días antes y la solicitud que cada ciudadano italiano debe hacer para poder votar, eso se postergó hasta el 18 de marzo. O sea, tenemos 18 de marzo, los ciudadanos italianos tienen tiempo a venir a la institución a reempadronarse, que nosotros tenemos todas las fichas, y a solicitar dentro del mismo reempadronamiento el derecho al voto, que a su vez luego una vez que lo hacen nosotros lo llevamos a la plata, porque estamos autorizados, más que autorizados hasta nos han pedido de la plata que trabajemos mucho en este tema. Personalmente lo ve bien, lo ve mal, el atraso... No te cuento, el atraso nos mató, nos mató porque nosotros teníamos... Y vamos a ser sinceros, teníamos asegurado el triunfo. Esto va a implicar de que de las 6 listas, 3 que quedaron, entre las que estamos, y entre las que en Mercedes hay un competidor, ¿no? Por qué no decirlo, que nos parece bárbaro, porque aparte la competencia hace que de alguna manera las cosas se lleven a mejor término en beneficio de la colectividad, ¿no? Siempre la competencia es buena y la democracia también. Bueno, nos mató porque teníamos asegurado, tenemos que empezar a trabajar de nuevo. Pero no importa, estamos dispuestos y le decimos a los ciudadanos italianos de Mercedes, de la zona de influencia, que se acerquen, que dialoguen con nosotros, que sepan lo que vamos a hacer. Nosotros ya estamos trabajando con el hospital italiano. Cuando decimos nosotros, nos referimos en este caso a nuestra representatividad de la sociedad italiana dentro del comité o del órgano que representa la colectividad italiana en la zona, ¿no? Y decíamos que vengan porque nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con el hospital italiano de La Plata y el de Buenos Aires para la atención de los ciudadanos italianos, como lo fue en algún momento. Aunque en La Plata aún no se cortó, pero desmejoró un poco. Entonces, estamos trabajando intensamente con eso. Estamos ya trabajando, porque estas son las propuestas que hay que decirlas, para que la gente vea lo que puede sacar de acá. Estamos trabajando en el intercambio de chicos como lo hace el Rotary para distintas regiones de Italia. Becas para los chicos, becas de distintas naturalezas. Personas, chicos, es hasta 32 años en realidad las becas, ¿no? Para distintas naturalezas, desde uno a dos meses, a dos años para los másteres. En fin, la obra social, aquel ciudadano que no la tenga. Nosotros damos la institución, comité, está en condiciones de dar el de Swiss Medical, que es una obra social muy buena. En fin, estamos haciendo muchas cosas que la gente, que es necesario que el ciudadano italiano las conozca con el objeto de decir, bueno, vamos a acercarnos a la sociedad italiana, vamos a reempadronarnos. Que, ojo, otra cosa, el reempadronamiento es muy útil aún cuando no quiera votar la persona, porque le sirve para ratificar o rectificar datos que el día de mañana, ante cualquier viaje, solicitud de pasaporte, etcétera, pueden tener dificultades. Así que pedimos que se acerque. Nosotros estamos... Y si alguien quiere que mi persona me acerque a algún lado para dar explicaciones, con todo gusto, porque tenemos una agenda muy nutrida para el comité. Mañana, vamos a decir algo muy lindo, ya que estamos en esta oportunidad, mañana viajamos a Zárate, vamos a estar con la embajadora, vamos a estar con el cónsul general de La Plata, distintas asociaciones, porque nosotros a su vez integramos asociaciones intermedias. Así que va a ser un día nutrido el de mañana para traer novedades. Bien, aprovecho para preguntarle por otras dos situaciones en las que sabemos que se está trabajando muy bien. Una tiene que ver con el tema de la guardia pediátrica, que ya comenzó a trabajar, y la otra es con... Bueno, se acerca a la etapa... Sabemos que están en etapa de exámenes en los estudios del curso italiano. Sí, vamos a agregar una tercera, que es la construcción que la mencionaste al pasar ayer en el noticiero. El tema es así, bueno, respecto a los alumnos, sí, es correcto. Bueno, estamos en la etapa final donde todos están rindiendo exámenes, exámenes que son evaluados localmente por los profesores y a su vez son llevados a la Dante de Buenos Aires y de ahí a Roma, de manera que sí, estamos concluyendo el periodo lectivo. Lo cual también es importante decir que aún cuando estamos concluyendo aquellos interesados que ya tenemos una linda nómina para el año que viene, una linda matrícula, que sigan aún en este periodo que vengan a notarse aquellos que quieren arrancar nuevo, ¿no? Y sí, bueno, como ustedes han visto salir recién, algunos contentos, otros no les fue muy bien, pero a todo el mundo se les va a dar la oportunidad de que pueda reinsertarse nuevamente si hay alguna falencia, ¿no es cierto? Bueno, eso por un lado. Después me preguntabas... La guardia pediátrica. Estamos recontentos con la guardia pediatra, pero muy contentos. Hemos recibido... Bueno, han venido ya... Hemos tenido tres fines de semana ya con atención. Ahora vamos a entrar en la cuarta, en el mes. Hemos recibido augurios y felicitaciones de todos lados. Han venido mucha gente con sus niños, cosa que nos ha alegrado. Hemos tenido la oportunidad de intercambiar diálogo con los papás. Mientras la mamá atendía al niño, con el papá de ellos, hemos tenido oportunidad de tomar un café así como lo estamos haciendo ahora y poder dialogar de diversos temas, temas que hacen incluso de interés general para la comunidad, ¿no? Y yo agregaría un tercer tema también, que es la construcción. Porque ya empecé con mis compañeros, ya empezamos a trabajar al respecto para ver si podemos lo antes posible hacer una convocatoria. Perdón. Bueno, para poder ya trabajar sobre eso, sobre la construcción. Que sí, vos ayer mencionaste en un noticiero, Esteban, que la sobrecarga de las cloacas y la infraestructura de Mercedes. Nosotros queremos hacer una construcción de cinco pisos, pero primero nos importan más las cloacas, la infraestructura. Nos importa que el municipio reevalúe bien esa situación. Porque si corresponde achicar pisos para no perjudicar a la comunidad, nosotros estamos dispuestos. No nos interesa hacer cinco pisos para un beneficio que después perjudique a la comunidad. De ninguna manera, porque sí, es como dijiste vos ayer, en el centro está bastante sobrecargado el tema, ¿no? Bueno, como siempre, el agradecimiento por permitirnos... Sí, una cosita más. Insistimos, las elecciones de comité de la asistencia a los ciudadanos en el exterior, al estero, se postergaron para abril. Nosotros estamos dispuestos a comentar todo lo que vamos a hacer si es que salimos electos y que estamos haciendo, porque ya estamos trabajando, insisto, con lo del hospital italiano que es muy bueno, pero necesitamos el apoyo de la gente, que se acerque la gente, los ciudadanos italianos, por supuesto, que en este caso esto es para ellos, que se acerquen, que nos indaguen, que nos exijan, que nos pidan a ver qué proponen las otras listas, que también lo sabemos todos nosotros, tenemos toda la información en qué vamos a competir, así que esperamos con muchas ansias que los ciudadanos italianos se acerquen a la sociedad italiana para poder hacer el reempadronamiento y hacer la solicitud del voto.